El sentimiento más oscuro, el lastimar a alguien sin ningún motivo alguno Enojarse sin razón con la persona que te entrega el corazón No te das cuenta que con la violencia no hay nada que se resuelva No quieres decir nada y lo perdonas porque lo amas Abre los ojos, no hay golpe que por amor lo valga Tienes miedo de contar tu problema, de que se dé cuenta de que confesaste Y con otro golpe empiece la condena, una cachetada Te pide disculpa y no le das importancia Ahí voy a estar yo para ayudarte, sabes que con un amigo puedes contar Los días pasan y parece peorar, no solo te golpea también comienza a engañar Desconfías de él y otra razón para golpear Esa relación ya no tiene marcha atrás Tu madre ya sospecha porque estás callada, deprimida y golpeada Te pregunta sobre él, dice todo está bien Te dio miedo de contar que en la relación, en realidad va todo mal En silencio comienzas a llorar, por favor no estés triste, lo malo va a pasar Te llegas del trabajo, te pregunta por qué te has tardado Otro motivo para levantarte la mano No puedes golpear a una mujer, hacer lo que quieres, que quieres en realidad No puedes ser tan ciego de que ella te quiere, no puedes comprenderlo Ser machista y violento no te hace más hombre, acaso no puedes entenderlo A ver si ayudamos con este problema, sería que reflexionemos y acabemos con la violencia de género Esto es Shantai, contra la violencia de género Feeling Studios, 2014, corazón de barrio